¿Se puede hacer un tiramisú con estas tortitas de arroz y este polvo de proteínas? Pues sí, el tiramisú fit existe y lo ha hecho un señor fit en Instagram donde hay miles de vídeos de postres fit con millones de visualizaciones. ¿Qué es un postre fit? Pues fit, fitness, para gente que está en forma, para gente que se cuida, se supone que son postres más ligeros y saludables. Vamos a pasar por el comidist test, cuatro postres fit que lo han petado en redes. Y ya os avanzo que hay uno que se salva más o menos y otro que es un crimen contra la humanidad. Empezamos con un postre que dio muchísimo que hablar cuando se publicó y que causó la muerte cerebral a más de un italiano, el tiramisú de tortitas de arroz. Ellos mezclan yogur griego con polvo de proteína con sabor a vainilla. Muy rico. Lo mezclan bien. Y ya tienes listo algo que se parece inquietantemente a la crema de mascarpone del tiramisú. Las tortitas se mojan en café al más puro estilo de Milán. 15 segundos por cada lado. 12, 13, 14, 15. Ponemos crema encima. La otra tortita y más crema. Esto lo rematan con cacao en polvo y unas avellanas picadas. Esto tiene toda la tinta de estar repugnante, pero hay que probar antes de opinar. Efectivamente está repugnante. O sea, si Italia no ha emitido una orden de detención internacional para la persona que ha hecho este atentado contra su gastronomía, ya están tardando. La textura de la tortita húmeda, la cosa esta de proteínas que tiene edulcorante por un tubo y aromatizante a vainilla más todavía, es que a la persona con más ilusión se le va. Del 1 al 10 le pongo un menos 7. La siguiente receta, Fit, tiene mejor pinta. Son unas bolitas o galletas de plátano recubiertas de chocolate de Dada Eats. Ponen el plátano en un bol, la plasta. Y a esto le añade 3 cucharadas de mantequilla de cacahuete. Harina de coco, que yo le voy a poner coco rallado. Almendra molida. Media cucharadita de aroma de vainilla. Y sirope de arce, que con el sirope de arce ya muy fit no es, porque esto es como para el azúcar. Esto lo mezcla bien hasta formar una pastufla. Con esta masa hace unas bolitas un poco aplastadas. Las baña en chocolate fundido con un poco de aceite de coco. Y las deja encima de una bandeja con papel de horno. Y esto a la nevera para que el chocolate se quede duro. Ha quedado más o menos como en la receta original. Un poco peor la cobertura, pero eso puede que sea culpa mía. No está mal. Bastante dulce. Yo creo que las dos cucharadas de sirope de arce no son necesarias. Si el plátano está bien maduro. No es la octava maravilla de la repostería, pero es una cosa comestible y agradable. Es un poco comida de fumador de porros, también os digo. Es una cosa digna. No os voy a engañar. Y encima aprovechas el plátano que ibas a tirar a la basura. Receta de aprovechamiento. El tercer invento, Fit, que vamos a probar es de la cuenta de TikTok Mamabuchón. Y es uno de esos famosos postres de tres ingredientes que siempre están horribles. Pero quizá este no lo esté tanto. Vamos a darle una oportunidad. La manzana se pela y se pica. Se le añade el huevo. Y el yogur griego. Y esto se tritura. Esto se vierte en unos moldes y se mete en el horno unos 40-45 minutos a 190 grados. Según esta señora, también se pueden hacer en el microondas o en la airfryer. El sabor es manzana con canela, básicamente. Pero la textura... Es como una tortilla aguada de manzana. Y mira, mira el liquidito que suelta. Es que con lo bueno que está un flan de manzana, bien hecho, te lo puedes comer, sí. Una vez más, siempre digo lo mismo. Te lo puedes comer, sí. Hace falta comérselo, ¿no? Y encima, claro, los 40-45 minutos de horno que le tienes que meter aquí a mi amiga. Lo hemos hecho en el horno porque habíamos probado antes en el microondas y había quedado asqueroso. Cómete una manzana troceada con un yogur y el huevo te haces una tortillita. Y ya está. Y has comido lo mismo y está bueno en vez de esto. ¡Coño! Para terminar este despliegue de repostería finísima de alto nivel, vamos con los vasitos de avena de Lili Sabri, que es una señora que está en TikTok que tiene tableta de chocolate. Aquí. No como yo. Para hacerlos, ella pica plátano y fresas y los mezcla con avena y con miel. Que la miel tampoco es que sea muy fit, porque es exactamente igual que el azúcar, pero bueno. Con esta pastufla llena hasta la mitad más o menos unos moldes, aplastándolos bien y rellena con yogur griego. Esto se remata con unas rodajitas de fresa y unos arándanos. Se deja en el congelador una hora y listo. A ver esta exquisitez. De primeras te dejas un poco los dientes e intento. A ver, ¿está horrible? No. ¿Está buenísimo? Pues tampoco. Igual es que hay que comerlo menos congelado. A pesar de la miel que lleva, está soso. Debo decir que la avena ha quedado más blandita de lo que yo pensaba. Pero una vez más, ¿tiene sentido hacer esto? Valoración final. Un auténtico truño, porque no hay otra manera de llamarle a esto, que es el tiramisú de tortitas de arroz. Pa' su tía, vamos. No hay quien se lo coma. Esto es solo para Jim Bross con el paladar en el puyate. En tercera posición, la cosa esta de manzana, la demostración palpable de que todos estos postres de dos o tres ingredientes que te venden en las redes son pura ficción. No te los creas. Para lo único que sirven es para que los influencers hagan vídeos que quedan bonitos. Pero luego los haces tú en tu casa, te cagas en todos los muertos. Porque son una basura. En segunda posición, subiendo, bueno, las cositas estas congeladas de yogur, que, a ver, se pueden comer, yo que sé, quedan cookies, tienen un pase. Y yo, lo único que me haría en mi casa, en caso de necesitar algo que sustituya a las barritas energéticas, serían estos bombocitos de plátano y chocolate, que no están mal. Algo que se salva, menos mal. Resumen, no hagas postres fit. Cómete un postre fat de vez en cuando y déjate de historias.